Desde los terrenos de la cárcel de Carabanchel reivindicamos el derecho a la memoria del pueblo madrileño para reconstruir una comunidad plural anclada en el respeto a los derechos humanos. La antigua cárcel fue un lugar emblemático de la represión franquista y de la lucha y resistencia de mujeres y hombres por la libertad y los derechos políticos y sociales. Desde Más Madrid defendemos la necesidad de reconocer y transmitir las memorias de aquellas personas que contribuyeron a construir democracia en nuestra región para fortalecer la identidad colectiva de Madrid. Proponemos la creación de un centro de memoria en Carabanchel como existen en otras ciudades europeas y alrededor del mundo, para honrar a quienes lucharon por la libertad ayer y para defenderla y expandirla hoy, para construir una cultura democrática que vincule a las nuevas generaciones en la defensa de los derechos humanos. Memoria colectiva para tejer en nuestros barrios y municipios lazos de compromiso mutuo. Amén.